Hace seis años yo venía con otra representación organizativa. Justamente cuando yo termino una gira acá por el Estado Español haciendo denuncia política y me presenté esa vez a dialogar acá en la vorágine, o en el espacio donde era la vorágine, la noche, yo entro, digamos hoy en la noche a Guatemala y el siguiente día me tenía que ir a las cinco de la mañana para la montaña y resulta que ya no pude llegar a la montaña porque se impuso el estado de sitio, ¿sí? Después de charlar esa vez. Y de ahí, no sé si ahí están las compañeras, las gildas acá. ¿Pueden levantar su mano, compañeras de las gildas? Gracias, bienvenidas, muchas gracias. Si se acordarán las gildas, para los que no vinieron hace seis años, pero una de las preguntas que nos hicieron ya luego cuando yo estaba en Guatemala y se impone el estado de sitio, el estado de sitio se impuso el 1 de mayo del 2013. Se desplegaron 8 mil soldados en la montaña, se impusieron tres destacamentos militares y cuando yo llego no sabía ya que tenía la orden de captura. Pero quiero también hacer público y valorar el acuerpamiento que también tuvimos de las compañeras gildas. Recuerdo que en ese momento preguntaron qué necesitan. Y en ese momento, fíjate que del 1 al 14 de mayo, en Guatemala los pueblos sembramos, es nuestro ciclo de siembra, es la entrada de las primeras aguas. Y ya se te acabaron la cosecha, ¿verdad? El maíz, el frijol, que ese es nuestro alimento de todos los días. Entonces yo recuerdo que cuando yo llego y nos preguntan las compañeras, se comunican, ¿verdad?, a través de brigadas de paz y tal, cómo estamos y si pueden acuerpar en algo. Entonces les decimos, sí compañeras, sí es posible. Nosotros no tenemos relaciones con cooperación desde hace muchos años y la red ahora menos. Entonces les dijimos a las hermanas y hermanas, lo que ahora necesitamos de manera urgente es conseguir maíz, frijol, alimentos, llevarlos porque hay 10 mujeres que están inmovilizadas con órdenes de captura. Ni siquiera van a poder sembrar y eso implica un año sin poder cosechar y la hambruna se va a extender mucho más. Ya no solo veníamos de un lugar con hambruna y sequía estacional ampliada, ahora se va a ampliar más. Y entonces dijimos, eso es lo que necesitamos. Para entonces habían ya 18 allanamientos en varias casas en la montaña buscando, ¿verdad?, donde se reunían las dirigentas, ¿verdad?, de esta organización de mujeres que habíamos hecho denuncias bastante fuertes contra funcionarios públicos y que veníamos dirigenciando la defensa territorial. Mira que nada es casualidad en la vida. Cuando vienen las posibilidades que vengamos a dialogar a la vorágine, ¿verdad? Ahora, mira, esta es una diferencia hermosa, esta me gusta mucho porque ahora no vengo sola. Vengo acompañada de mi hija, no viene con ella la vez pasada, y vengo acompañada de Alex, que es otra hermosa hermana integrante de la red. Y luego, mira, mira, cómo no nos ha cambiado el contexto. Fíjate que cuando salimos de Guatemala, en mi historia yo nunca había salido tantos días de Guatemala. Había salido una semana, 15 días, lo más creo que fueron 25 días, que es lo que tengo en mi historia luego de un atentado que tuve en algún momento. Pero ahora salimos más de dos meses. No voy a decir muchos datos porque sé que parte de esto se va a publicar y no podemos tampoco decir toda la información por situación de seguridad. Pero fíjate que cuando salimos de Guatemala, salimos en medio de 22 estados de sitio. En este tiempo. Ahorita. ¿Sí? 22 estados de sitio. Y entre uno de los territorios, bueno, las redes sanadoras caminan en territorios donde hay mujeres criminalizadas, perseguidas, ¿verdad? Y en medio de estos 22 estados de sitio, nosotros nos movemos a todos los territorios donde la red acuerpa a comunidades y a mujeres defensoras de la vida estaban bajo estado de sitio. Recién se había desalojado el espacio simbólico espiritual que ustedes vieron de la plaza y nosotras volvimos con otras organizaciones y mujeres feministas en autonomía a recuperarlo en el mes de octubre, a finales del mes de septiembre. Y en el mes de octubre nos opusimos frente al ministro de Cultura, frente al mismo gobierno que nos ha desalojado de un montón de lugares y volvimos a retomar el espacio simbólico porque es un espacio para dignificar la memoria de las 41 niñas calcinadas el 8 de marzo. Y pues entonces ya se analizó nuestra situación de riesgo, ¿verdad? Porque ya las declaraciones del ministro de Cultura en medios en Guatemala es se tiene que respetar el patrimonio cultural, ¿verdad?, de la nación y vamos a girar orden de captura para las mujeres que están dirigenciando y están haciendo ahí esos surritos, esas cosas ahí, ¿verdad?, en la plaza. Hemos sostenido durante más de dos años, ¿verdad?, este espacio simbólico. Venimos en medio de una situación donde una de nuestras compañeras tiene que salir también al refugio temporal en Costa Rica, ¿verdad?, para poder protegerse. Ella también salió a inicio del mes de octubre. Otra compañera nuestra que también hizo una gira con brigadas internacionales de paz hace unos días, son otros países, para poder hacer denuncia política, también de la situación de defensoras en Guatemala y también de nuestras situaciones como mujeres de las redes sanadoras. Y aquí estamos tres todavía caminantes, ¿verdad? Una de nuestras compañeras recientemente fue sometida a cirugía, no pudo salir por esta situación. Y dos compañeras nuestras resguardadas en otra comunidad, pues porque sus comunidades estaban bajo estado de sitio. Hace pocos días se levantaron dos meses de estado de sitio en Guatemala. Sin embargo, yo creo que vale la pena que dialoguemos, ¿verdad?, y que compartamos juntas. Yo voy a dejar el espacio para que nuestra compañera Alex también comparta con ustedes por qué feminismo comunitario territorial y por qué seguimos hablando de mi cuerpo, mi primer territorio de defensa, para que ustedes sientan también nuestra palabra y quienes quieran preguntarnos algo respecto de lo que vieron o de lo que sintieron o alguna otra pregunta que nos quieran hacer de este feminismo comunitario territorial que está caminando en muchos territorios, que hay mucho interés de feminismos en el mundo para dialogar con este feminismo y universidades también. y varios lugares tienen mucho interés para que puedan, para que podamos dialogar con todas, todos y todes. Saludo también la presencia de ustedes. Mi nombre es Alex, yo vengo... Ahí decían mucho Guatemala, Guatemala, pero el nombre ancestral para nosotras es Ishimuleu, entre muchos nombres que tenía nuestro territorio antes de la colonia castellana. Y así como no existe Guatemala para nosotras, ¿verdad?, sí existe el Estado-Nación colonial, pero no le reconocemos, solo para denunciarlo, pues tampoco nos identificamos con América o América Latina o Centroamérica, ¿verdad? Sino nosotros decimos que Ishimuleu queda en Abiyayala. Y Abiyayala, pues es un nombramiento del territorio, que es un aporte, es un tejido también de las abuelas cuna para nosotras, que es entre lo que sentimos de Abiyayala, la sangre que corre libre por la tierra. Comentarles y compartirles también los sentires que nos motivan, ¿verdad?, como decía Lorena, por qué feminismo comunitario territorial para nosotras, que venimos de aportar a la defensa de nuestro territorio de diferentes formas, de diferentes transnacionales, ¿verdad? Algunas compañeras defendiendo en contra de cementera, de hidroeléctrica, de petróleo, de minería, de tala de árboles, y otras también defendiendo el territorio de los grupos de narcotráfico y red de trata, que también forman parte, ¿verdad?, de estos otros megaproyectos. Pues en esa defensa del territorio donde nos organizamos como comunidad o entre comunidades, pues como mencionaba Lorena también en el video y compartía, empezamos a sentir cada una en su diferente tiempo y en su diferente territorio que hay un vacío en esa lucha que estamos haciendo, porque nos estamos organizando para defender la tierra, para denunciar, para hacer manifestaciones, para hacer plantones, pero en esas manifestaciones y en esos plantones vivimos también formas de violencia dentro de nuestra comunidad. En esas manifestaciones también, si eres mujer, en la pluralidad de existencias, también te toca que sentir acoso de tu compañero que es un dirigente comunitario. Y nosotras tenemos un camino como sanadoras ancestrales, es decir, que nuestras abuelas nos han heredado cosmocimientos, decimos nosotras, de relación con las plantas, con la luna, con el agua, con el humo, con las candelas, qué sobamos, qué elementos usamos. Pues nosotras también, como es en la comunidad donde nos buscan, cuando alguien se cae, por ejemplo, por estar cortando fruta de un árbol, rápido, no a nosotras, sino a las mujeres que tengan ese camino en su territorio, ¿verdad? Entonces, cuando pasa algo también en la comunidad, que una niña está triste, que no come, que está vomitando, o algo raro pasa en el cuerpo de esa niña, también nos buscan a nosotras, ¿verdad?, para que veamos qué es lo que está pasando. Y es ahí donde nosotras develamos las violencias que hay en nuestro territorio. Y es por eso que nos nombramos feministas comunitarias territoriales, ¿verdad?, que es una lucha que no solo estamos haciendo nosotras en este tiempo, para nosotras es una lucha que han hecho nuestras abuelas incluso antes de la colonización castellana en nuestro territorio. Y es una resistencia que se hace antes de la colonia, durante la colonia, porque ya no solo era luchar contra las formas patriarcales de los territorios originarios, sino también era luchar con el patriarcado occidental que llegó a nuestras tierras, y el patriarcado africano que llegó a nuestras tierras. Pues todos esos saberes que las abuelas han tenido y con los que han caminado para defender su vida, nos los han heredado. Y son saberes que como mujeres nos lleva a develar desde nuestra cotidianidad qué violencias están viviendo dentro de nuestro territorio. Así como nosotras nos enfrentamos, por ejemplo, a las violencias de un megaproyecto, también nos enfrentamos a las violencias que están adentro de nuestro territorio. Un megaproyecto en un territorio indígena acaba con la vida en todos los sentidos. Nosotras no hablamos de recursos naturales, sino de bienes comunes. Que la tierra para nosotras no es un recurso, sino es a donde nos vamos a curar. Eso que dijo Lorena ahí en el video es la historia de muchas que venimos de sobrevivir la violencia sexual también en nuestros territorios. ¿Verdad? Cuando no lo podemos hacer público. Vamos y se lo contamos a un árbol, se lo contamos al río, se lo contamos al cerro, a la montaña, a los animales, se lo contamos al fuego también. Entonces, cuando hay un... Esa es la relación que nosotras tenemos. Cuando hay un megaproyecto en un río, por ejemplo, y las compañeras, las mujeres que ahí tienen su relación consciente de su historia, su espiritualidad, decimos nosotras, en una relación de conciencia de nuestra existencia, no como algo religioso, con mucho respeto para quienes abracen una religión, no es desde ahí. Pues las mujeres también se avivan, nos organizamos y buscamos. Y una de las formas de desestabilizar la lucha de las mujeres por el territorio, pues es con la violencia sexual. Tenemos el caso, ¿verdad?, de hermanas compañeras que han sufrido violencia sexual en sus cuerpos por órdenes de la empresa y de los empresarios. Eso también es acabar con la vida. Ya lo decía la Lorena ahí en el video, no concibimos que en un río esté libre de hidroeléctrica, pero a ese río se van a ir a bañar cuerpos de niñas violadas. Para nosotras eso no es vida, ¿verdad? Entonces, atenta contra nuestra, contra nuestro territorio es atentar con nuestra vida en muchos aspectos. No solo en el aspecto de que ya no vamos a tener agua, de dónde bañarnos, dónde tomar, sino que afecta la presencia y las violencias que esa gente piensa para ir a acabar con la vida en totalidad en nuestro territorio. ¿Por qué feministas comunitarias territoriales? Porque también sospechamos que nuestras vidas no son para vivirlas así, como decía Lorena. Sospechamos también de los tiempos de la existencia para nuestros pueblos. Sospechamos también del dolor que sentimos. ¿Por qué yo siento tanto dolor en mi existencia, en mi territorio, como una persona que nació con una corporalidad plural intersexual? ¿Por qué siento la exclusión de mi comunidad? ¿Por qué siento que no tendría que ser así? Porque hay una sospecha de que nacemos para vivir con dignidad. Y esa sospecha es la que nos convoca, cada una en diferentes territorios, somos de diferentes territorios, no estamos todas juntas, a encontrarnos también entre nosotras. Por eso feministas comunitarias territoriales. Porque hay violencias, pero también hay una sospecha y un deseo de vivir con dignidad. También hay saberes que tenemos para levantar nuestra existencia y levantarnos con nuestro pueblo. Y si se dieron algo que yo abracé mucho de las hermanas, de las compañeras que ya venían antes que yo nombrándose feministas, ¿verdad? Nosotras, algo que también tenemos bien claro políticamente es que éramos feministas antes de nombrarnos feministas, ¿verdad? Porque feminista es una palabra que es en castellano, colonial para nosotras. Y tal vez para algunas personas de estos lados también es colonial. Y nos nombramos feministas pues para poder abrazar las otras emancipaciones y también no es nada más de nombrarse feminista en un territorio, tiene sus repercusiones, ¿verdad? Tiene sus riesgos, ataques y amenazas nombrarse feminista en nuestros territorios. Pero cuando, cuando yo, creo que es la primera vez que voy a compartir esto así, cuando yo escucho a las feministas comunitarias territoriales, ¿verdad? Algo que a mí me hizo en el corazón y en mi experiencia de vida es que era defensa, recuperación y sanación del territorio cuerpo-tierra. No me hablaba de defensa y recuperación como mujer, como hombre, no. Me hablaba desde mi cuerpo. Yo creo que defender mi cuerpo es lo que he hecho desde que tengo memoria o antes de que tenga memoria tal vez. Porque cuando nacemos cuerpos intersexuales lo primero que se hace en un hospital es buscar la forma de intervenir tu cuerpo. para quienes tal vez por primera vez están escuchando algo de esto somos cuerpos que nacemos pues con una pluralidad puede ser una pluralidad genital, hormonal o de cromosomas. Y nosotras también en esa defensa del territorio cuerpo-tierra hablamos, nos sentamos entre nosotras así, llevamos comida así como vieron ahí, no les voy a decir como, así como vieron ahí. Y nosotras también como feministas comunitarias territoriales y lo que decía Lorena es que no podemos hacer una emancipación binaria ni heterosexual tampoco, porque el ser mujer es una construcción patriarcal sobre los cuerpos. ¿O no? El ser hombre también es una construcción patriarcal sobre los cuerpos. Y cuando nacemos con un cuerpo que no puede ser concibido en una de las dos, pues hay una intervención médica para que te asignen cualquiera de los dos. En mi caso yo no tuve una intervención, pero sí, claro que hay una asignación a la que me resisto. Comparto esto porque ser feminista comunitaria territorial es traer la dimensión para nosotras de una cotidianidad, ¿verdad? No es una, no es un hilo de pensamiento, no es una ola del feminismo que está caminando, es una cotidianidad es una cotidianidad que trae la memoria de nuestras abuelas, que trae los principios de nuestra cosmogonía también. Y en ese principio de cosmogonía, así como hay cuatro puntos cardinales, cuando decimos que hay cuatro puntos cardinales estamos reconociendo que hay vida en otros lados, que no todo está aquí. Y también es desde ahí donde nos convocamos a caminar con otras hermanas y otras compañeras en otros territorios. Porque si nosotras estamos pasando esto en nuestros propios territorios, pues también sospechamos y nos preguntamos qué estarán pasando otras hermanas y compañeras en otros territorios también. Entonces nos juntamos entre nosotras y vamos a caminar con otras hermanas en otros territorios. Y hermanes en otros territorios. Y a veces hermanos también en otros territorios. ¿Verdad? ¿Por qué feministas comunitarias territoriales? Porque hay que sanar. Hay que sanar para nosotras no es una supremacía de la sanación que ya estamos sanadas y que vamos tocando y la gente se sana. No. sino en la convivencia en ese laín utlaat laat utlaín el reconocer el reconocer el dolor mío en el dolor tuyo también me da una sospecha de que puedo haber hay un camino de sanación. De que puede haber una posibilidad de encontrarnos y de sanarnos. Por eso feministas comunitarias territoriales porque es una práctica no quiero decir práctica es una vida cotidiana de la búsqueda de buscarnos de sentirnos con otras existencias con sus dolores pero también nosotros no creemos como decía Lorena no creemos que venimos solo a sentir dolor sino cada cuerpo trae pues una forma algo que aportar a la red de la vida. Por eso feministas comunitarias territoriales. Vantios Vantios Pues bien queremos abrir para que ustedes también nos compartan que sienten verdad que sienten si tienen alguna no sé alguna pregunta alguna duda en relación del video o de lo que estamos dialogando o si han leído han oído les ha llegado verdad algo por ahí nos compartan también así que bienvenirse a su palabra también Vantios Gracias Gracias pensándolo desde la lógica de primero mi cuerpo y luego lo que me rodea donde habito también esa defensa que a lo mejor pues ya también por el momento en el que estamos que no es de una forma tan violenta como les está sucediendo a ustedes en sus territorios pero la necesidad también de defender aquí pues el lugar que habitamos en la tierra y la verdad es que lo he incorporado en mi vida y me sirve mucho para pensarme cada día así que muchísimas gracias también pues por seguir llevando esa propuesta también y seguir difundiéndola porque creo que nos resulta tremendamente útil vamos y y como preguntita así pues porque habéis ido diciendo cositas pero un poquito si nos podíais contar cuál es el origen del comunismo comunitario cuál es su propuesta de quien hace y algunas juntaditas así como resumidito de qué propone o en qué se está construyendo todavía esa propuesta si les parece podemos juntar algunas cinco inquietudes o preguntas y de ahí vamos compartiendo ¿estaría bien así? ¿alguien más que quiera? no sé si tienen esa relación si han leído el libro de Vargas Llosa y yo creo que tienen sobre sobre la visión que da de perdona si hemos leído a el libro el libro de Mario Vargas Llosa sobre ah ¿sobre cuál? sobre el guatemal el último ahorita que acaba de publicar es que me destantea de una vez pero bueno vamos a vamos a responder algo no en relación del libro sino lo que pensamos o que sentimos ¿alguien más? bueno mientras se animan vamos a ir con lo que con la primera parte ¿verdad? y ya después nos pueden preguntar creo que hay que decir que existe pluralidad feminista comunitaria no hay un solo feminismo comunitario hay un abanico de feminismos comunitarios los más antiguos en nombrarse o en nacer como feminismo comunitario es el feminismo que nace en Bolivia feminismo comunitario en Bolivia de mujeres aymaras tiene sus historias sus encuentros sus desencuentros como toda propuesta ¿verdad? pero a mi me gusta hablar de esta porque esta propuesta que tiene nombre y apellido nace en una montaña en una montaña de cuerpos de mujeres indignadas empobrecidas algunas leían y escribían otras no en una situación de hambruna brutal brutal y empobrecimiento y nace en el marco del fortalecimiento de la firma de los acuerdos de paz y la hambruna y la resistencia contra 31 licencias mineras ¿sí? entonces ese es un tiempo político histórico que marca este feminismo comunitario territorial en el año 2004 y 2005 jamás nos imaginamos que en algún momento la Lorena Carnal junto a otras mujeres iba a andar caminando por algunos pueblos en algunos países con riesgo político o hablando con personas como ustedes jamás me lo imaginé ¿verdad? la edad de mi hija yo estaba yo estaba en otra dimensión nunca me imaginé estar hablando con ustedes y en aquellos años no nos hubiésemos imaginado que hubiese llegado algún momento en que íbamos a ser mujeres tan dignas y capaces de poder elaborar una propuesta epistémica feminista así como lo es una propuesta epistémica ancestral originaria de mujeres que nos reivindicamos reconociendo que como decía Alex la palabra feminista es una palabra que no existe en los idiomas indígenas en ningún idioma indígena menos misoginia machismo no existe nada de eso en nuestros idiomas pero nunca nos imaginamos la capacidad o la posibilidad que íbamos a tener y aquí viene un elemento de este feminismo que es crucial que nosotras hablamos en primera persona política este feminismo no nació como resultado de un proyecto de cooperación tampoco nació como resultado de un seminario de una escuela de talleres no nació a partir de procesos de formación esto es vida dura y pura de mujeres indígenas indignadas que venimos que nos ha atravesado el racismo el colonialismo la violencia sexual la guerra contra insurgente si que nos ha atravesado todo esto llega un momento en que estás tan indignada con todo esto verdad y en ese momento no te nombrabas feminista de hecho yo no me nombré feminista realmente mi historia como surgo y como me voy juntando con algunas feministas verdad pues ya tiene ya varios años como en este en estas búsquedas verdad uno de mis desencuentros voy a sacarlo personal porque lo personal es político y por la responsabilidad política que tiene de lo que hablamos verdad es que uno de mis desencuentros con los feminismos que empiezo yo a conocer a leer a escuchar me fui a la escuela nacional feminista en Guatemala soy egresada de esa escuela soy es la única escuela que se ha realizado hasta la fecha no creo que haya otra verdad por alguna razón no se volvieron a atrecer más pero en esa escuela tengo muchos desencuentros muchos desencuentros verdad porque nos hablan de todas las olas de los feminismos y todo está maravillosamente bien pero ni un nombre de mujer indígena que haya aportado también a las emancipaciones verdad de las mujeres y de los pueblos ancestrales en el mundo entonces yo decía pero y bueno y yo hago reivindicaciones de mujeres en el mundo y nosotros como red también verdad encendemos sus candelas y ponemos ceremonia por la olimpia de gauche por ejemplo verdad todas esas mujeres maravillosas que han aportado y que son ancestras de hecho ellas sufrieron femicidios verdad un femicidio ahí brutal verdad con todos sus planteamientos sin embargo me quedaba muy desencontrada cuestionaba mucho a mis profesoras verdad les decía pero y las abuelas y mis abuelas nunca aportaron nunca hicieron nada verdad porque miraba muchas mujeres hablando de diversidad feminista y algo que marcó mucho nuestra existencia fue bueno viene la asamblea nacional feminista vamos a invitar a todas las feministas históricas en Guatemala vamos a hacer la asamblea y las invitamos a que todas las estudiantes de esta escuela vayan con un escrito defiendan su escrito y digan desde que feminismo están hablando lo brutal para nosotras pasamos muchos días en una montaña ya con una angustia política muy fuerte porque decíamos y nosotros feministas de que somos porque por lado decíamos es que nosotras somos feministas de la igualdad no 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 porque nosotras no es que aquí no podemos decir que ricos y pobres seamos igual no 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 somos feministas de la igualdad ah nosotros somos anarcofeministas porque estamos en contra del estado y porque y cuando ya creíamos que éramos anarcofeministas resulta que no porque el estado nación colonial verdad que está construido no lo queremos refuncionalizar y estamos en contra de un montón estamos hasta en contra de la ciudadanía y criticamos la democracia entonces ay no entonces no somos anarcofeministas entonces que somos y así de más de 50 feminismos pasamos y decíamos llegó un momento ah pues somos feministas de un poquito de todo verdad y digamos teníamos mucho miedo a las feministas en Guatemala porque la reconocíamos y algunas sumamente duras muy duras que sentíamos que nos replegaban para llamarnos así de que tal cosa no la dijeron viejo no de hecho en mi historia verdad nosotros en la montaña nos llamaron feministas de la práctica sin nombrarnos nosotras así decían ay estas de la montaña son tremendas y se le han opuesto son feministas de la práctica el año este año 2008 marcó mucho nuestra vida se realiza en Guatemala el foro social américas se hace la carpa de las mujeres en la universidad de san carlos en ese tiempo yo estoy embarazada de la ischina estoy entre el espacio de niñez y juventud indígena de la yayala porque yo vengo también de esos movimientos estoy en medio del debate permanente de pueblos y nacionalidades indígenas porque teníamos así muy fuerte todavía lo de las cumbres continentales y ahí discutíamos lo del buen vivir el suma causay el suma tamaña todo eso lo discutíamos ahí muy fuerte pero también estaba la carpa de mujeres donde era una carpa feminista y ahí voy a ir un poquito más rapidito pero es que es importante creo decirlo por varias razones que hoy también estamos interpelando a varios feminismos en esa carpa en esa carpa resulta que están hermanas shinkas la abuela de la ischina que es shinka varias hermanas de diferentes territorios y de pronto hay un debate muy fuerte y por alguna razón me mandan a llamar que yo ando por ahí ¿verdad? dicen Lorena carnal andave porque hay un problema muy serio entre indígenas y feministas del mundo que han venido ¿y qué pasó? lo que sucede Lorena es que mira cuando yo llego me doy cuenta que hay un bloque de feministas acá y de indígenas acá de mujeres indígenas y estaban así ¿verdad? y yo me quedo escuchando ¿verdad? y varias mujeres feministas decían compañeras las llamamos a la reflexión ustedes que se nombran feministas no pueden ser feministas si tienen actitudes lesbofóbicas ¿verdad? yo me quedo escuchando a las indígenas y las indígenas también les interpelaron pero a nosotras en las comunidades indígenas nuestro cuerpo se respeta nuestro cuerpo no se desnuda como el de ustedes ustedes no saben lo que nosotras vamos a vivir ahora que regresemos a la comunidad porque todo esto está saliendo por la prensa por los medios de comunicación y nuestros maridos los de la autoridad y la comunidad van a oír esto y para nosotros es un problema muy grave regresar a la comunidad yo dije pero que que es lo que está pasando lo que sucede es que fuera de la carpa tú lo puedes buscar ahí averíguale y verás esta parte de la historia está por ahí recogida en Guatemala desplegaron desplegaron una carpa ¿verdad? de varios metros grandes compañeras de organizaciones lésbico-feministas en Guatemala donde habían cuerpos de mujeres en afectividades estaban desnudas y ese era el punto de debate eso fue un par de aguas en nuestra historia eso nos llevó a la montaña para reflexionar y hablamos entre las mujeres indígenas y dijimos hermanas aquí no es el debate nosotras nos sentimos y yo personalmente me sentí que había una inequidad en el debate feminista nosotros nunca habíamos ido a una escuela feminista no veníamos de academia no veníamos de leer teorías veníamos de poner el cuerpo en lo cotidiano nos fuimos a la montaña ahí lloramos ahí unas dijeron si eso es el feminista yo no soy feminista otras dijeron pues yo creo que sí a mí me gustaría averiguar más qué es esto otras dijeron ah pues yo soy como feminista en construcción y yo en ese momento dije yo sí quiero averiguar eso que es del puro feminismo yo sí quiero averiguar y así fue como entro a la escuela junto con otras tres compañeras en la montaña entramos a la escuela nacional feminista y empezamos a darnos cuenta es una invitación para que los feminismos en el mundo vuelvan a repensarse porque todavía no estamos incluidas en ninguna ola y hay una ola ahorita muy fuerte que es la defensa del territorio tierra no puede haber sostenibilidad política para ningún feminismo en el mundo si no relaciona los cuerpos emancipados de las mujeres o los cuerpos en su pluralidad con la tierra no tiene sostenibilidad política porque todos los días los cuerpos feministas tomamos agua comemos de la tierra si comes miel la miel viene de las abejitas de toda una relación cósmica lunar si comes frutas todo lo que comes todo tiene una relación con la tierra con el agua con las fases lunares entonces ese fue un primer diálogo y empezamos a sentir bueno nuestras abuelas y ancestras no están visibilizadas ese es un primer acto que hacemos nuestro miedo en la asamblea feminista de que feminismo nos nombramos nace una noche en la casa en la comunidad donde yo vivía no había luz eléctrica ni agua potable con candelas me acuerdo que estábamos tan angustiadas porque no sabíamos al siguiente día en la asamblea que íbamos a presentar una compañera dice y por qué no hablamos que estamos recuperando la significación de nuestro este es un calendario agrícola lunar el que está acá por qué no hablamos un poco de esto que estamos recuperando nuestra identidad y tal como pueblo otra dijo pues sí ya sé dije habla cinco minutos tiene cada una para defender su posición de qué feminismo habla verdad qué constructos categorías y conceptos está respaldando su propuesta feminista entonces dijimos bueno ya no pensemos así cinco minutos que fulana se eche ahí el discurso de cómo estamos recuperando ahí la importancia de nuestro calendario la otra que se eche todo el rollo que estamos haciendo por las niñas y las mujeres contra la violencia y todo eso es ser feminista y la otra que hable todo lo en minería todo lo que estamos haciendo de las luchas y las denuncias contra minería usted Lorena usted que ya aprende esas palabras que hablan todas ellas eches el rollo del patriarcado y todas esas palabras que son verdad que cómo nos cuesta y hagamos una cosa que cada una hable cinco minutos y que esta terminó y no deje despacio para que hagan preguntas esta habló de ahí habla esta habla esta y ya habla usted así de un solo veinte minutos nosotras hablamos y así entre entre todas nos acuerpamos para cuando pregunten ahí entre todas respondemos ah nos acuerpamos pues si lo hacemos como lo hacemos en la comunidad y hacemos ah pues entonces nosotros somos de feminismo de comunidad pues si verdad así nació el nombre feminismo comunitario al siguiente día en la asamblea fue la primera vez nueve y diez de junio del año dos mil diez todo lo que te cruza por el cuerpo es memoria que camina contigo así nos presentamos por primera vez feminismo comunitario en guatemala las redes sanadoras del año dos mil quince para acá hemos puesto un nombre político le hemos puesto feminismo comunitario territorial si tú has escuchado territorio cuerpo tierra y el nombramiento de territorio cuerpo tierra lo oyes de una cantidad de mujeres feministas estás leyendo libros estás leyendo medios de comunicación hoy es territorio cuerpo tierra y no estás escuchando de dónde viene ese nombramiento cuestionalo porque es violencia epistémica y nosotros lo estamos denunciando hay cantidad de mujeres feministas reconocidas que te hablan hoy de cuerpo territorio nosotras nunca hablamos de cuerpo territorio hablamos de territorio cuerpo tierra si este territorio cuerpo decide con quién se quiere acostar si quiere tener hijos hijas hijas si aborta o no aborta esa es una libre autodeterminación de mi cuerpo mira nosotros decimos aquí mi cuerpo mi primer territorio de defensa y claro que acompañamos el aborto desde otras maneras en nuestras comunidades decidimos por este territorio cuerpo pero si este territorio cuerpo no se relaciona con el agua con lo que come con lo que se siembra con lo que se cosecha si no te indigna que acá en el estado español cuántas licencias mineras hay y lo que está sucediendo en Extremadura lo que está sucediendo en Valencia las minas ilegales que hay acá en el estado español y piensas ay las pobres feministas comunitarias que vienen allá luchando y defendiéndose pues fíjate que acá hay gente criminalizada y judicializada también y fíjate que acá hay ciudadanos españoles como el Florentino Pérez que ha concesionado más de 30 kilómetros de un río ancestral en Cabón y hay asesinatos hay presos políticos ahí se estableció el estado de sitio ahorita ¿sí? entonces si no relacionamos eso como feministas y movimientos ecologistas y movimientos en su pluralidad pues yo creo que tenemos un vacío político lo que sucede acá la basura nuclear que se crea acá desestabiliza la vida en el mundo y afecta lo que sucede allá toda la basura que se tira en el mar claro que nos afecta allá la amazonía que se quema allá claro que nos afecta acá hay una gran diferencia entre que se queme la amazonía y que se queme la iglesia católica ¿sí? ¿me entiendes? ¿sí? hay una gran diferencia ¿verdad? la lógica relacional de la vida digo yo que te lo dice no sé entonces para nosotras disculpa que me haya extendido pero aprovecho ¿verdad? creo que este feminismo comunitario territorial tiene este nombre y apellido porque hablamos de territorio cuerpo-tierra en idioma shinka decimos líquido cuerpo-neruco recuperación defensa y sanación de territorio cuerpo-tierra ¿sí? nosotros estamos hablando con varias hermanas tenemos también acercamientos muy maravillosos con mujeres feministas despacio respetuosos por eso hice esa apertura al inicio que me pareció muy respetuosa la entrevista que salió hace seis años ¿verdad? también mencioné que tenemos la apertura de dar una entrevista para la vorágine por la experiencia que tuve hace seis años de poder colocar aquí diálogos y palabras también ¿sí? este video que ustedes vieron tiene errores y errores que son sumamente complicados ¿saben por qué? porque no pasó una revisión y nosotros hemos siempre pedido si escriben si no nos editen no nos interpreten pregúntenos y consúltenos para que estemos todo el mundo contenta y feliz en un momento la periodista dice las cuarenta niñas tú no sabes que a nosotros se nos encrispó el pedo y todo no fueron cuarenta niñas cuarenta y un niñas anular la existencia de una niña cuenta para nosotras como cualquier como toda mujer en el mundo ¿verdad? que es violentada también ¿sí? entonces decir que este feminismo comunitario pues tiene aportes en la comunidad indígena no llegamos a hablar de género patriarcado misoginia no hablamos de eso en la comunidad indígena en la comunidad indígena vamos con nuestras candelas nuestras ceremonias ¿verdad? vienen las mujeres las niñas las juventudes las autoridades indígenas y ahí lo que tenemos es una intencionalidad feminista porque no nos vamos a ir de una comunidad si no hablamos del territorio cuerpo-tierra si no hablamos de la violencia sexual con nuestros códigos con nuestras maneras y nuestro idioma si no hablamos de que que incoherentes defendiendo la tierra y defendiendo el río pero no defendemos los cuerpos de las niñas y de las mujeres y como estamos rompiendo la realidad entonces este feminismo comunitario territorial es una propuesta epistémica espiritual feminista comunitaria territorial que hoy está aportando a diferentes territorios en diferentes lugares y pues reconocemos que es una propuesta que nació de la cotidianidad de mujeres no tiene categorías conceptos constructos tiene enunciados uno es territorio cuerpo-tierra otro es por ejemplo ha construido patriarcado ancestral originario el patriarcado que nace antes de la colonización española y por eso hoy hay un machismo indígena que sigue manifestándose en comunidades que tenemos que seguir decodificando habla también de convergencias patriarcales habla de un entramado histórico estructural de opresiones sobre cuerpos y sobre la tierra porque lo que sucede allá con las colonizaciones lo hablamos muchísimo a veces nos han nombrado feministas decoloniales o ecofeministas reconocemos la importancia de los ecofeminismos pero no es nuestro código no podemos hablar como ecofeministas tenemos cosmogonía no tenemos filosofías ¿verdad? tenemos otro marco interpretativo de la vida nos gusta decir ¿verdad? que no somos feministas decoloniales somos feministas comunitarias territoriales porque así nos nació la conciencia ¿verdad? este es un aporte ¿verdad? que hemos estado haciendo y nuestro objetivo no es que las mujeres indígenas todas se nombren feministas no que lo hagan cotidiano porque nuestras abuelas también fueron mujeres que se opusieron a las formas patriarcales antes de la colonia en la colonia y hoy somos nosotras junto con las demás hermanas hermanos y hermanas que entren a otras dimensiones de conciencia que nos estamos haciendo la defensa en este tiempo neoliberal que nos tocó que nacer reconociendo de que para transformar estos sistemas de opresión no solo hay que transformar el aquí y el ahora sino las memorias ancestrales patriarcales coloniales racistas capitalistas liberales y neoliberales y globalizantes que ahorita nos atraviesan ¿verdad? y solo para decirle a la pregunta de Vargas Llosa que no tengo para nada al mínimo interés en responder porque no va no va acorde digamos a las interpretaciones de los pueblos de las mujeres en particular que hemos vivido los graves contextos desde el espojo territorial ya me encantaría a mí hablar de que ha hecho la Fruit Company en Guatemala que ha hecho los gringos en Guatemala y como ha afectado el territorio cuerpo de tierra antes de la guerra contra insurgente los despojos los saqueos y como hoy por hoy las múltiples interpretaciones que se siguen haciendo de que ha pasado en nuestros cuerpos en la tierra si hay golpes de estado si no hay golpes de estado atraviesan profundamente cuerpos y territorios de comunidades indígenas que tenemos una interpretación sumamente diferenciada de las interpretaciones a veces académicas de clase ¿verdad? de trayectoria de premios nobeles más hechas por hombres y muy masculinas con eso se sigue fomentando el falobus entre ellos entonces por ahí lo dejaría y no sé si hay alguna otra pregunta alguna otra inquietud no sé si puedo repreguntar yo no tengo ninguna simpatía por Vargas Llosa como su postura política pero creo que no he leído la novela o sea que tampoco puedo opinar por eso les preguntaba también un poco su opinión sobre ello pero sí creo que el hecho de que un premio nobel hable sobre Guatemala pues creo que es una posibilidad para que bueno en la prensa aparezcan los problemas que tiene Guatemala no sólo sobre su historia sino sobre los problemas que tiene en estos momentos en ese sentido yo creo que el hecho de que un premio nobel escriba una novela tratando de recuperar si no he leído mal por ahí una figura política de la historia de Guatemala pues puede ser bueno para bueno para que todos conozcamos un poco más de lo de Guatemala y sus problemas ¿no? por ahí va mi pregunta pero vamos tampoco pasa nada si no quieren hablar de ello si efectivamente no quiero invertir este hermoso tiempo político en en responder ¿verdad? esta situación pero creo que lo que sí es importante para nosotros es decir ¿por qué no escuchar a las defensoras y defensores criminalizados? que venimos con historias de asesinato mira la historia de Berta Cáceres femicidio territorial así le nombramos nosotras porque hay una intencionalidad de anular su existencia por parte del estado hondureño y cómo se cómo se organizan ¿verdad? empresarios militares y militares también estadounidenses ¿verdad? una base militar impresionante camino a territorio donde vivía accionaba y defendía a Berta Cáceres en Guatemala también han habido femicidios territoriales han habido mujeres que han sido asesinadas con tal grave misoginia ¿verdad? por defender este la tierra por defender ¿sí? y creo que una de las acciones fuertes que hacemos es seguir visibilizando romper el cerco mediático desinformativo con medios de comunicación nosotros hemos estado en algunos medios de comunicación de prensa de radios ¿verdad? dialogando mira Guatemala actualmente para que Guatemala sea es un país hermoso pero para que Guatemala a cada 107 minutos una niña sea agredida sexualmente y que el 86% de estos agresores sexuales sean sus familiares ¿qué te sigue diciendo esto? entonces creo que creo que vale la pena que creo que vale la pena que muchas de las organizaciones que ustedes representan o de lo que son parte también tengan como esta información de las voces de quienes vivimos todos los días allá de quienes comemos quienes habitamos los bosques y quienes por denunciar ¿verdad? estas injusticias pues también tenemos riesgo político nosotros valoramos mucho mucho el caso de ser acompañadas de brigadas internacionales de paz no pudiéramos hacer mucho del trabajo que hacemos si no es con el acompañamiento de ciudadanos europeos que ponen también ahí el cuerpo porque el trabajo es hermosamente complejo ¿verdad? y brigadas internacionales de paz tienen muchísimos años de estar acuerpando las luchas de pueblos y comunidades en Guatemala creo que es importante abrir canales de información a través de otros medios de comunicación para poder digamos ir potenciando ¿verdad? y generar a través de diferentes medios de comunicación la situación en las primeras voces a nosotros nos gusta hablar de hablar en primera persona política no es lo mismo que yo venga a hablar aquí por defensoras de derechos humanos a que yo diga yo soy defensora de derechos humanos de la vida de territorios no es lo mismo que yo venga a hablar por historias de violencia sexual que diga bueno acá estoy hablando desde mi cuerpo que ha vivido esta historia ¿verdad? no es lo mismo que diga vengo a hablar por Guatemala cuando ni siquiera he vivido en Guatemala y he escuchado solo algunas voces ¿sí? entonces yo creo que hablar en primera persona política nos da autoridad epistémica ¿sí? creo que nadie en la comunidad indígena hasta el día de hoy en medio de lo complejo que hablamos nos ha cuestionado por qué decimos tal cosa porque tenemos autoridad epistémica para hablar y para revelar opresiones pero también para hablar las reflexiones las diferentes interpretaciones que hoy estamos compartiendo y para cerrar quisiera decir que este feminismo comunitario territorial es muy oral hacemos una reivindicación mucho de la oralidad hasta hoy por hoy hay otras hermanas que han escrito otros libros de otros territorios en Guatemala apenas es muy poco lo que aparece escrito más son videos ¿verdad? el año que viene tenemos mucha alegría porque vamos a sacar un material muy bonito que va dirigido a comunidades seguramente si se cuela viene para acá pero intencionalmente va para comunidades para hablar así en una manera muy no sé cómo decirlo ¿verdad? porque el cashland si decimos nosotros el castellano colonial es muy complejo ¿verdad? y entonces sabemos que un material bonito audiovisual donde las hermanas aunque no hablen el idioma que nosotras hablamos ven el fuego ven puntos cardinales ven la huipala relacionan simbólicamente y van a saber de qué estamos hablando ¿verdad? entonces queremos porque pues hacemos una reivindicación de la oralidad la oralidad ha sido milenaria en los pueblos y este feminismo comunitario es muy oral pero ustedes por haber venido se tienen un regalito de brigada de paz se ha hecho un pequeño dossier ¿verdad? donde ahí habla un poquitito así en resumido lo que nosotros hemos estado hablando esta noche con Alex y pues que bueno al final del espacio pues ahí tendrán la posibilidad de tener este pequeño dossier ahí hay por ahí hay un correito si en algún momento nos quieren escribir ¿verdad? para que lo tengan sí yo también decir que la oralidad nos ha servido a nosotras para interpelar la comercialización de nuestras historias ¿verdad? y la comercialización también de nuestra cotidianidad yo creo que en esta construcción que mencionaba la compañera sospechar cómo se nos cuela el capitalismo en nuestras emancipaciones también es necesario hacerlo ¿verdad? cómo se nos cuela la enajenación por eso creemos que lo que pasa al territorio no le afecta al cuerpo si supiéramos lo que estamos respirando es de Villar del Arzobispo acá ¿verdad? y dónde vamos a vivir nuestro feminismo o nuestra diversidad sexual o identitaria o lo que sea si no es en la tierra ¿verdad? entonces también invitarnos a todas en lo cotidiano en lo personal en lo colectivo a sospechar qué cosas se nos están colando ¿verdad? y a no vivirlo muy light ¿verdad? a no creerme ay porque ahora ya me puedo sentar como un gay o como una trans no es de sentarte es de cuestionarte tu existencia entonces también saludar esas rebeldías que se tienen que seguir haciendo dentro de las emancipaciones pues muchas gracias y bueno ya tenemos unos minutos para ir cerrando y no sé si alguien más quiera decir algo y si no pues vamos cerrando cuando hablabas de los conocimientos o algo así básicamente a qué os referís y cómo podemos desde aquí acceder un poquito a todo eso si es posible al otro lado llegaron ¿verdad? muchos conocimientos y llegaron de este lado de este lado del mundo de estos lares del mundo han habido pensamientos ancestrales maravillosos ¿sí? muy espirituales que lo espiritual para nosotras no es religioso ¿verdad? no para nada cuando decimos espiritual es porque es una palabra es la única palabra que hay en el castellano colonial que se acerca un poquito a querer decir algo que es muy grande que no tiene toda una traducción y por eso la ocupamos para nosotras espiritualidad tratando de decirlo en castellano es acto de conciencia nosotros no adoramos el fuego tenemos una relación de conciencia con el fuego ¿sí? no adoramos a la luna ni al agua no existen dioses no existen príncipes no existe nada de eso en cosmogonía maya entonces cuando hablamos de cosmogonía maya es porque nos gusta decir que en pueblos ancestrales no existe filosofía no existe la filosofía maya yo he leído por ahí un montón de títulos de aquí dicen filosofía maya y yo digo pues realmente eso no existe ¿verdad? no existe porque lo que nos llega al otro lado es una filosofía sumamente hegemónica y nos llega a ponernos primero a pensar luego primero pienso luego existen los pueblos ancestrales tenemos una relación cosmo sintiente absolutamente todo lo que se manifiesta en la red de la vida es cósmico porque antes no existían estas paredes luz eléctrica ni aviones ni internet no existía nada de eso entonces la memoria ancestral de los cuerpos es a través de los movimientos cósmicos ¿verdad? los fases lunares y tal los elementos naturales del cosmos entonces tenemos una relación cosmo sintiente o cosmo pensante por eso hablamos mucho de relación sentipensante ¿sí? y en esa y todo lo que nosotras hablamos es porque lo sentimos ¿verdad? entonces en esa relación sentipensante hablamos que todo todo lo que estamos hablando acá no viene pues porque sea teoría o porque sino son a partir de generaciones de generaciones que van heredando sus saberes ¿verdad? y eso sí que es una relación de cosmo cimientos no de conocimientos sino de cosmos cimientos o sea aquí podríamos hablar meses del calendario solar maya que está acá por ejemplo y de esta representación que está acá podríamos hablar no sé cuánto tiempo de este calendario agrícola lunar que tenemos ¿verdad? porque cada color está en qué posición y qué representa hablaríamos qué día del calendario marca hoy en el calendario maya porque la huipala que es la que está acá ¿verdad? en la representación de los pueblos andinos del sur de Abiyayala y entonces para nosotros todo va a ser relacionado con la tierra con el bosque con el agua con las semillas la sangre los árboles lo que se siembra lo que se cosecha todo va a ser una relación cósmica ¿verdad? toda está en una relación cósmica circular ¿verdad? los tiempos para nosotros son sumamente circulares no existe antes o el pasado presente y futuro no existe para nosotros antes de Cristo y después de Cristo porque Cristo nos llegó hace 528 años ¿verdad? entonces pecado vírgenes pues tampoco no en cosmogonía no existe porque es otro marco interpretativo de vida no existen vírgenes ni virginidad otra cosa son cuerpos que nunca hayan tenido ¿verdad? un encuentro erótico sexo afectivo que se yo pero virginidad no existe para nosotras ni pecado ni diablo ni infierno pues no existe yo no puedo no 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 ¿verdad? no existe eso en las comunidades ancestrales ni dioses ni príncipes ni reinas así que tenemos mucho que dialogar con las antropologías las etnologías que nos hablan de los preclásico tardío de los antes de Cristo porque es otro tiempo yo hablo nosotros hablamos de calendarios agrícolas lunares solo este calendario tiene una representación de 5125 años le llamamos Oxlacupactum el calendario gregoriano tiene 2019 años nos queda debiendo más de 3000 años en la memoria y no solo llevamos esta cuenta estamos muchas más cuentas entonces por eso así en chiquito cosmocimientos y claro que aquí hay también si aquí hay árboles si aquí hay montañas hay cuevas hay cosmogonía hay que quitarnos los espejismos de que la no sé es que ya no sé si decir España que el territorio que tenemos acá o que estamos habitando hoy acá también tenía formas porque para que llegara un colonialismo allá primero se configuró acá y eso no es que es una nebulosa ni una iluminación ¿qué sientes tú cuando tienes un ataque de ansiedad y te vas a caminar descalza a la tierra? ese es un cosmocimiento así es yo creo que es importante decir que no creemos solo en una espiritualidad creemos en la pluralidad de espiritualidades y por eso nos gusta mucho caminar en algunos espacios energéticos espirituales que hay acá ¿verdad? nos gusta traer nuestro fuego hacer nuestras voy a decirlo ahorita con esa palabra porque no encuentro otra en castellano hacer como nuestras ofrendas a estos territorios aquí de estos lares del mundo habitaron ancestras que fueron quemadas y nombradas como brujas nosotros las reivindicamos como las ancestras de su garramurdi que también habitaron en Alemania que han habitado estos territorios en Euskal Herria ¿verdad? a mí me encanta mucho el nombramiento Cantabria hace ratos que me gusta esa no sé a mí algo me hace sentir ¿sí? y se los he dicho ahí un poco a los compañeros de PBI ¿verdad? ese nombramiento lo siento muy territorial además muy ancestral y por ahí preguntaba pero ¿y aquí no se hablaba algún idioma ancestral? claro que se hablaba la colonización ya nos dejó aquí pues este castellano ¿verdad? lo mismo ha pasado en Euskal Herria ¿verdad? por ejemplo yo preguntaba ¿y aquí la cosmogonía? no aquí no hay cosmogonía como la de ustedes así que la hay a mí explíquenme esa florecita que tienen ahí arriba de la ventana ¿por qué la tienen el Egusquilore por ejemplo? ¿verdad? los girasoles esos grandes que tienen ahí ah bueno pues ah mira entonces hay aquí también hay cosmogonías es importante que se fortalezcan como una forma de descolonización de los territorios también y para tejer pluralidades de saberes en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado que vivir bueno nosotras agradecemos mucho este espacio agradecemos mucho el espacio su presencia el haber estado acá atravesando toda la ciudad ¿verdad? para poder llegar porque creo que fue un poquito complicado para algunas personas llegar y queremos aprovechar a decirles que la red de sanadoras trae algunos elementos de sanación con eso es esa es parte de nuestra autogestión económica en dignidad ¿verdad? por ahí está vienen unos tejidos de mujeres maya cachiqueles que hacen lucha contra una cementera ahí traen ahí vienen algunos tejidos de ellas viene cacao también viene cacao de las mujeres que defienden el río Cabón la selva en el río Cabón que ellas cultivan cosechan elaboran es 100% cacao sin soya aditivos ni azúcar cuando no le pones azúcar ni nada es cacao y cuando juntas miel sigue siendo cacao cuando ya le pones azúcar el chocolate ya no hay cacao ya lo compraron todos entonces ah bien hay lo siento entonces ahí hay algunos aceites que elaboramos nosotras con las que acompañamos procesos de sanación y hay algunas no sé si todavía hay algunas plantas que infusionamos y que y que también y que también acompañamos procesos de sanación con estas plantas ¿quieres tú decir algo? ¿me la cerrar? ¿sí? ¿sí? ah bueno ya te estoy llamando ahora saludar o algo ¿no? bueno lo que tú quieras saludar ya estamos cerrando ¿no? ¿puedes decir tu nombre si quieres? sí sí ¿puedes decirlo ahora? pero ahora puede ser ¿no? sí bien entonces vamos a invitarles a que nos pongamos no te pinta va entonces cerramos si quieres cerrar mi nombre es Shishina tengo con mi mamá con Alex traemos unos pues nuestra ventecita pues voy a dormir el fuego mientras Shishina pues está durmiendo el fuego para seguir caminando les invito a que pongamos la mano izquierda para arriba quienes lo sientan a ser respetando a quienes no no pasa nada y la mano derecha pues para abajo ¿verdad? es esa dimensión de conciencia también hoy hablábamos de que no es yo te doy tú me das tú me das yo te doy sino es la importancia de reconocernos para seguir caminando y seguir fortaleciendo la vida en estos momentos complejos y vamos a hacer una respiración les invito vamos a llenar no vale llenar el pecho ya hemos dicho ¿verdad? que llenar la pancita entonces vamos a llenar la pancita vamos a retener vamos a retener y vamos a sacar haciendo y sacudir nos vamos a sacudir hoy se nos movieron emociones ¿verdad? se nos movieron ahí sentires recuerdos memorias y queremos sostenerlas en dignidad ¿verdad? no quedarnos como víctimas ni quedarnos con un sufrimiento ¿verdad? nos han quitado tantas cosas pero no nos pueden quitar la alegría nos han quitado tantas cosas que hasta el miedo se llevaron el miedo de sanarnos y de ser felices vamos a regresar otra vez acá vamos a hacer una respiración otra vez la segunda son tres sostenemos 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 y para quienes puedan hacerlo vamos a regresar vamos a regresar despacito despacito hay unas espaldas ahí que están con nudos en el coxis también vamos a regresar otra vez ¿sí? y ahora vamos a respirar aquí adentro de nuestras manos para acompañar hoy la energía de Kabuk la energía de las tortugas de la tempestad esa energía que hoy nos ha movido el piso nos ha movido el sentir el pensar el actuar y vamos entonces a hacer otra respiración la última y la vamos a sacar despacito despacito en medio de nuestras manos vamos a juntar nuestras manos aquí está nuestro aliento aquí está nuestra respiración así que con el mayor respeto y amor la vamos a traer a nuestro corazón para abrazar nuestra propia existencia porque para abrazar otras existencias primero tenemos que sentir la sospecha de cómo estamos abrazando nuestra propia existencia a las abuelas abueles y abuelos de estos territorios gracias porque aquí están sus nietas sus nietos nietes gracias porque aquí está su sangre caminante gracias abuelas de su garra murdi gracias también abuelas gitanas abuelas musulmanas africanas gracias a las abuelas de cantabria que también hoy han venido gracias por estos ríos gracias por el mar gracias por las montañas gracias por los árboles que aquí vamos a saludar así como venimos con bien permitan que cada quien llegue con bien a su casa también que esto que se ha tejido aquí no se desvanezca con el patriarcado y el capitalismo ni con el machismo ni la heteronorma que podamos seguir caminando a la rebeldía de la sanación una, dos, tres, cuatro veces gracias por esta noche por estas presencias por estos sentidos por estas palabras ¡Adiós! 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 Gracias.